¿Qué onda, Betos? Bueno, gente, en este video de Vlogsutas vamos a estar con Lobe y Huaycol con la fruta Lobe. Vamos a estar haciendo, eh, boludeces. No sé. La verdad que teníamos ganas de grabar los tres y no sabíamos qué grabar, entonces dijimos, vamos a hacer payasadas con la Lobe, boludo. Y este video me costó una lopardo. Quédense hasta el final para que sepan por qué. Así que nada, gente, dejen su like, los quiero una gana y espero que disfruten del video. Y bueno, loco, acá ya estamos dentro de Vlogsutas y estoy con Huaycol y con Lobe, boludo. Hola. Hola, chicos. Hola, chicos. Enseñen la sorpresa, por favor, tenemos una sorpresa. Hola, chicos. Ay, boluda. Ay, sabe, boluda. Bueno, gente, entonces. Eh, vea, vea. Poderamos por la fórmula roja. Acá tenemos a la chica Lobe. Con la fruta Lobe. Vamos. Buenísima. Acá tenemos a Huaycol. Huaycol rápido. Y acá tenemos a la gatita más mimosa de todos. ¡Ea! Ah, pará, boludo, que me está dando mucho asco. Por favor, boludo. Y acá tenemos a nuestro mejor amigo. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Te mandaste en la frianza un solo, boludo. Es mi mejor amigo. Bueno, loco, entonces vamos a enamorar gente, boludo. ¿Y esto qué pijas es, boludo? ¿Tu amigo lo voy a ver, tu amigo? Esto es tocino. Mis amigos son humildes. Yo lo aburro. El mío también, boludo, soy yo. Esperá, prueba de vuelta. ¿Qué es? ¿Qué sale? ¡Luffy! No sé. ¿Y mi mejor amigo es Luffy? Yo también quiero otro. ¡Bien! ¿El mío quién es? ¿Quién es este? Me salió el mismo que antes. Bueno, dale, pará, pará. Paren, loco, pararen, loco, pararen, loco. Mucho relleno, mucho relleno, boludo. Vamos al asunto, boludo. Oh, enamorada gente, por favor, boludo. Compórtense como hombres. ¿Cómo dice la gatita? ¡Bián! Tío, tú eres una furra, boludo. Bueno, vamos a pelear, loco. Vamos, dale, vamos, vamos. Bueno, boluda, ¿me siguen? ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dale, vení, boluda. ¿Dónde estás, boludas? ¡Ah! Vamos para allá. Vale, chicos, yo sigo. ¿A dónde queréis ir? ¿Dónde estás? Quiero bugearme. Sí, yo también quiero bugear. Yo también quiero bugear. Es para el otro lado, gato, pero tú. No, es para el otro lado. Es para acá. Ok, esto es fácil, boludo, esto es fácil. Ya todos sabemos cómo es el bug y si no, pueden ir a ver mi video. Guiño, guiño. A ver, ahí, lo apuntamos. Yo no me puedo sentar en este barco. Este es el barco. Me he bugeado, pero... ¡Ah! ¡What the fuck! Te sacé a vos, Guaycol. Y Guaycol sacó al lobby, boludo. ¿Boludo? Veo a dos lobes. Sí, y yo te veo a vos. ¿Y quién es? ¡Eh! ¿Y este quién es? ¡Adiós, idiota! ¡Eh! ¡Se robó el barco! ¡Eh! 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 ¡Vamos a por él! ¡Mirí para acá, Gil! ¡Vamos a enamorarlo! ¡No! ¡Me bugeé! ¡No puedo volar! ¡Buricio se ayuda! ¡Yo se lo voy a... ¡Que se va! ¡Que se va! ¡No! ¡No! ¡Me cae del flamenco! Che, nos está muy pelotidando este chavo. Sí, sí, nos robo, boludo. Ya está. Ya está. Ya está. Es para unir al barco. Es para unir al barco y se le va. Es verdad, verdad, verdad. Ya está. Se quedó sin barco. Sí, se quedó sin barco. Se quedó sin barco. Che, boludo. Aquí hay gente, boludo. Quiero venir y matarlo, boludo. ¡Venga, venga, venga! ¡Uno salió de la base! ¡No! Che, ¿no le puedo pegar, boludo? ¡Ah, jodeme! ¿Te están pegando? Ah, tiene el PPP desactivado. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ah, pero no tiene... ¡Otro que no tiene el PPP activado, boludo! ¿Vos te das cuenta? Con el bug podemos matarlo con el mejor amigo, eh? ¿Cómo se hace? Solo tenés que ponerle al mejor amigo y al mejor amigo le pegas. Pero tenés que pegarle antes. Ya no le pegue. Ah, ¿le tenés que pegar antes? Ah, pero alguien tiene que salir de ahí, boludo. ¿Quieres probarlo en el primer SEA? Eh, banco. Lo vi, es muy asqueroso. ¡Vamos! Vamos, 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 el primer SEA, boludo. Son dos huecos, son dos huecos, boludo. Hay que buscar a alguien. Allá en el coliseo hay una persona. Para la derecha, gato. Derecha. Vos dígame, listo, listo. Vamos, vamos, lobe, vení. Lobe, estás atrás. Lobe, lobe. No, ya lo vi, ya lo vi, boludo. No, me va a dar muchas penas. Nivel 200, boludo. Yo lo estoy viendo y parece presa fácil. Gato, usa el bug. Tira en la V. Ok, ahora vení para acá, gato. Debería spawnear y lo deberías poder matar. A ver. Sí, va, ¿no? Sí, 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 sí va. No, puede ser. Ah, en los tres lo mismo. No pueden hacer lo mismo. Estás muteado, gato. Ah, ¿estoy muteado? Hola. Hola. Ah, estaba hablando todo este tiempo y ustedes no me escucharon. No, no te he escuchado. Bueno, pero el video sí se escuchaba. A tu casa. Estás muy rato. A ver, es re cualquiera, el bug. Ustedes pueden tirarle la B. Como que no toma el PvP. O sea, ¿cómo? Claro, como no lo matás vos, no se le desactiva el PvP. Entonces lo podés matar todo el tiempo, ¿entendés? Yo creo que si se le puso una patada, lo puedo matar. No. Lo hizo mierda mi NPC. Apuesto que le puedo pegar y me cuenta como kill. ¿Ves? Pero ahora, ahora no sé si tu NPC lo va a matar. A ver, ¿ves? Ahora no. Ah, ahora no. O sea, como tenía el PvP activado, el NPC lo mata todo el tiempo. No le quita el PvP nunca. No, no. Me llevé al Lowe. No, me llevé al amigo de Lowe. Nos vemos, Lowe, a tu casa. No, se va cayendo, se va cayendo. No, se cae, se cae. Lowe, mirá lo que te puso. Crisca, es un saco de maíz. ¿Cómo? Vamos. Vamos, vamos a buscar otro, vamos a buscar otro. Me robé a Wickel y el NPC de Lowe. No, es mío, está burlado. No. No, boludo. Ahí viene uno, coma, coma. Matamos. Sí, 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 sí. ¿Qué onda, kill? ¿O se está matilando? Ja. No, no, está en coma. Mátenlo, mátenlo ustedes, mátenlo. ¿Dónde estáis? No, se murió. Boludo, somos el trío perisposa. Tiramos fruta. La fruta más cara se gana 100 robes. Dale, mesero. No. Tiramos, tiramos. Eh. Gané. Yo también gané. Algo. Dos, uno. Dale, hop. A mí me salió la Lowe. Ya no ganó Gato. ¿En serio te tocó la Lowe? Sí, vale. Ay, Gato. Bueno, reinicié la página. Te lo hice en Rowe. Hijo de la UC Play. ¿La diste posta? Obvio que sí, te lo voy a dar, porque sí. ¡Eh! Dale, decís si es verdad o no. Esperá que acá hay un chabón. ¿Quién te tocó la Lowe? Acá hay un chabón, acá hay un chabón, aquí hay un chabón, boludo. ¡Lo maté! Algo bueno tenía que pasarme. A ver, vamos a ver si Wildcoyle nos dio los robos. Tenemos estos y vamos a recargar la página. ¿Qué puede ser si me los dio posta? Boludo, pero no me había salido la Lowe. Sí, sí, y vos cuando lo estás viendo, ahí te piden pelotas que tengo acá. ¿Eh? Che, ¿qué está pasando, boludo? Bueno, mejor no de estas pelotas. ¡Eh, amigo! ¡Eh, eh, eh! ¿Vos qué está pasando acá? ¿Dónde? ¿Qué quiero? ¿Anda, no todo el rato? ¿Vas está bueno? Eh, boludo, hay uno que me contó el bounty. ¡Vamos! Mirá, mirá, mirá estas pelotas, ¿viste? El otro amigo está desnudo. Bueno, loco, a ver. Entonces, vamos a hacer una guerra de Pokémon, boludo. Los tres, vamos a tirar la B. Y el único que queda en pie, se lleva una fruta que era de cada uno del inventario del otro. ¿Está bien? ¿Cómo funciona? O sea, por ejemplo, si yo quiero tu Lowe, te la puedo agarrar. Claro. Y también una de él. Claro. Tienes que quedar tu amigo en el vivo. Uno, dos, listo. ¡Uh, uh! ¿Cuál es el mío? ¿Es el gato? ¡Sí! ¡El mío, el mío va ganando! ¡Sí! ¡Voy ganó! ¡No! ¡Es mío! ¡No, ganó el de Wycol! No puede ser que haya ganado el 20 de Wycol. Les pongo un portal, chicos. ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a ir corregando el que viene! ¡Se escapó a volar y nos hacemos los pelotudos! ¡No le damos nada! ¡No le damos nada! ¡Ni le damos una mierda! ¡Hijo de puta! Vamos para la cafetería a darle el premio al pelotudo. ¿Qué fruta vas a querer? Compartime pantalla. ¡Oh, no! Vale, chame una fruta que quieras y yo te digo si la tengo o no. Siéntense acá, entonces muéstrame sus tres mejores frutas. ¿Las tres mejores? ¿Pero qué es mejor? ¿Las que yo considere que son mejor? Las que yo considere que son mejor. Ah, bueno. Bueno, la mejor que tengo es esta. No puede ser. Una tarpita. Seguí bajando, seguí bajando. Se cagó. Uh, la Blizzard está buena. La masa también, ¿eh? Pero va a estar bastante. No, no. Ah, lindas frutas tienen los, eh, boludo. Sí, sí, sí. La leopardo me gusta. Esa, esa ahí. La leopardo. ¿La leopardo? No, mejor. No, venga, toma. Joder, le voy a dar una leopardo. Y esta, uh. Te voy a dar dos frutas muy buenas. Dale dos métricas, por lo menos. Otra métrica. Me encanta. Qué buen traje, boludo. NT, la gravity la van a reworkar y vas a poder traer cosas, boludo. Sentate, gato. Esto me encanta, boludo. No me anda, no me anda, boludo. No me anda la rueda, no vamos, boludo. Bueno, cliquea en donde está. No me anda el click, boludo. Es que mira, lo estoy intentando, boludo. Bueno, entonces aprenta la flechita para abajo. Vamos al teclado, mío. Vamos a bajar rápido. Que el sufrimiento pase, boludo. Vamos de abajo para arriba, boludo. La leopardo. Ah, mío, dos, cinco leopardo. Pero, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas dragones tienes? Dragones no tengo mucho. Tengo... ¡No digo mucha! Toma, ya que te gusta tanto que la van a reworkar. Ahí tienes. No, pero la pau me la meto en el arte. Contigo voy a ser más amable. Todavía eso y esto. Ah, copado, mío. Bueno. Ah, puta madre. El mejor traje de este jodido. Tremendo abuso. No vuelvo a jugar a los Pokémon en la vida. ¿Cómo no va? ¿Cómo no va? ¿Cómo no va? No, chupame la guerra. 20 minutos después. ¿Qué ganas de llevar un Robux? Dale, me será. 3, 2, 1. Vamos, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puede ser. No, mi Pokémon. Peleen, peleen, Pokémones. Bote uno. ¿Quién ganó? ¡Gané! ¡No, ganéle, güey! ¡No, tomá! Ya está, boludo. Acá termino el video, boludo. Me cagaron todo, todo, boludo. Nunca más hago un video de amor con ustedes, boludo. Lo vemos. En tu casa, pero tú. antes de assessed Woolf. Me cagaron todo, boludo. dices ¡Que, chupame, chupame, chupame! ¡No, ¿qué tal! Lena, te da. ¡Asimgrгу, chupame, chupame! ¡Cueño, chupame! ¡Bien! ¡Gracias!